Música Hoy estamos grabando una escena del capítulo 8 de la casa de Silvia Pérez y Germán, que es Martín Montesalvo y es una escena donde él la llama por teléfono desesperado porque la quiere ver él se obsesiona con ella y no logra ubicarla y es como que viene a la casa a buscarla y no la encuentra y decide que repara hacia el muro de la casa y demás Con esta escena que culmina su conquista con Silvia Pérez es el epitafio, o sea que hablamos de serie es el corolario de esta conquista, es la escena final Terminamos de comer y estuvimos en la casa viendo un tape del fantasma de la ópera porque él me llevó al teatro a ver esa obra y a mí me cantó y entonces me está seduciendo con eso bueno, hicimos el amor y estamos ahí charlando, post, después del acto sexual Lo que estamos haciendo es un clásico frente al fueguito porque la habitación donde deberíamos haberlo realizado estéticamente no era muy agradecida bueno, en estas condiciones filmamos siempre esperando y sin saber qué pasa pero parece que viene el auto bueno, verán que es una costumbre la espera ahí viene, ahí viene, me dicen que ahí viene perdónete algo levanta el mento, levanta el mento, lo que queda muy baja espera, esperá, cortale cortale, cortale, cortale cortamos, cortamos, cortamos Ahí te da la altura de Fernández ahora. A ver, checate luego, Germán. Ahí nos da la altura de Fernández ahora. Ahí está perfecto. Ahí fue. ¿Tenés la luz prendida del tablero? Ahí está el foco, gracias. Sí, ahí te lo chequé un poco, pero así. Hola, Silvia. Parece que no estás escuchando los mensajes, ¿no? Bueno, te vuelvo a llamar más tarde. Silvia, ¿por qué no lo atendés? Bueno, como nosotros grabamos todas las escenas, no continuamente, sino quizás grabamos la escena 1 y después la escena 7, yo soy la encargada de llevar la continuidad que se grabe sin errores. Si un personaje entra por una puerta con la campera abierta, en la otra escena la tiene que tener igual. Voy leyendo lo que va pasando en la escena y quizás hago anotaciones, hago como símbolos o cosas para acordarme. Algunas escenas, si son más complicadas, las filmo con una camarita desde el monitor y así cuando la repetimos ya lo tengo grabado y se le puedo indicar a los actores. Yo me encargo de la parte de fijación y movimiento de cámara. O sea, todo lo que sea cámara en movimiento es mi sector, digamos. Un programa que tiene bastante puesta de cámara complicada y es un trabajo arduo. Son ocasiones grandes, complicadas, por el tema de ruidos, de todo lo que implica. No es un escenario armado para filmar. Y bueno, hay que adaptarse a las circunstancias y lo más importante de todo es trabajar en equipo. Digo, porque todas las áreas son complicadas y si no se trabaja en equipo se hace muy difícil. Hay 40 personas en el set, tiene que haber, sí, más o menos somos 40 el equipo. Y en general lo que hacemos es estudiamos la escena, la planteamos con los actores, hacemos una apuesta, vemos cómo se establece más cómodamente para hacerlo. Algunas correcciones electras siempre hay. Y nada, después se organiza la apuesta en escena en base a lo que el libro te tira como idea. Pasamos a letra. Cuadro libre, por favor. Silencio, ensayo. ¿Puedes hacer una copita o algo? Atrás tienes dos. Si campo está por cuadro, las agarren cuando quieran después. Bueno. Claro. Ensayo, silencio. ¡Shh! ¡Action! ¡Action! Está lindo el fotito, ¿eh? Te salió muy bien. Viste, queda vil. Sí, me encanta. Me encanta estar disfrutando de mi casa nueva. Es muy linda tu casa. ¿Sí? Me gusta. Estuve a punto de comprarme otra en un country. Que después al final no se dio, por suerte. Porque todo pasa por algo, ¿ves? Esta me gusta mucho más. Bueno. Ah, contame algo de vos. ¿Qué querés saber? Eh... ¿Querés tomarme? No, gracias. ¿Si estás casado? ¿Si tenés hijos? Tengo dos hijos. Ah, ya está. Qué comunicativo. ¿Qué pasa? No te gusta hablar de vos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Lucía y Hernán. Lucía y Hernán. Muy bien. ¿Qué pensás? Que hace tres meses esta situación no se me hubiera ocurrido estar acá con vos. Ajá. Está bueno. A veces te sorprende la vida, ¿no? Es por algo. Todo pasa por algo. Sí, es verdad. Te digo, a mí me paso un montón de veces. Te sorprende. Hay cosas que te sorprenden, que no te esperás. ¿Qué es lo que no te deja ser feliz? ¡Corte! Atención. Tres. Te sorprende. Tres. 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 Un plato. Cres christianos. Tres. 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 Gracias.